Un hombre de nacionalidad venezolana atacó a un joven dentro del almacén macro de Valledupar. Este hecho quedó registrado en video. Según testigos, estos hombres se dedican a limpiar parabrisas en el sector de la avenida Sierra Nevada y en medio de una discusión, el extranjero arrementió contra el otro con el mencionado objeto. Este hecho causó pánico entre los clientes y vendedores del lugar que dieron aviso a las autoridades. Momentos de pánico vivieron los clientes y empleados del centro comercial macro de Valledupar cuando un hombre atacó con machete a un joven dentro del establecimiento. Al parecer se trataría de dos limpiadores de parabrisas que sostenían una riña en la avenida Sierra Nevada. El joven corrió hacia el centro comercial para salvaguardarse del ataque del hombre armado con el machete. La situación generó angustia y miedo entre los usuarios que presentaron cómo el sujeto agredía con el arma blanca al joven que al parecer es hincha del Valledupar Fútbol Club y sufrió lesiones en cabeza y manos. Personal de seguridad del centro comercial alertaron a la policía sobre lo sucedido. Sin embargo, los sujetos se marcharon antes de la intervención de las autoridades. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de por el corazón del valle.